A la 1 y 9 minutos de la tarde llegan las cifras del día 90 minutos. Aquí están los indicadores económicos de hoy con el patrocinio del Banco de Occidente. La tasa representativa del mercado hoy se cotiza a 3.015 pesos con 41 centavos. Por su parte la venta del dólar en casas de cambio subió y se cotiza a 2.835 pesos y se compra a 2.790. El precio internacional del café se encuentra estable y hoy se cotiza en 1 dólar con 37 centavos la libra. El euro bajó y se cotiza a 3.543 pesos. La UR se encuentra estable, hoy se cotiza en 252 pesos con 14 centavos. El precio del petróleo WTI abrió el día a la baja, hoy se cotiza en 56 dólares con 30 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó, hoy se cotiza en 13,84 centavos de dólar la libra.